La historia de Punta Umbría está íntimamente ligada a la cultura marinera y a la pesca. El puerto pesquero se encuentra ubicado en las marismas del Odiel, un marco incomparable que recoge la actividad esencial de este municipio. En la lonja podemos presenciar la sobasta de la mañana, que nos introduce de lleno en la frenética actividad de clasificación de toneladas de pescado. Este carácter marinero de Punta Umbría tiene un reflejo en su gastronomía. En los bares y restaurantes próximos al puerto. Se puede disfrutar de platos tradicionales a la vez que de la cocina de vanguardia. Todos ellos, elaborados con productos autóctonos recién llegados del mar. Punta Umbría, un recorrido de sabores y tradiciones. Punta Umbría Punta Umbría